Afrontar el final de una ruptura es difícil y no es plato de buen gusto para nadie. Hay quien se aferra a que la situación va a ser algo pasajero y la persona va a volver. Pero, ¿y si no es así? En este vídeo de Psicología Online vamos a explicarte las 8 señales que indican que tu expareja no quiere volver contigo. 1. Te ignora. Quizás has intentado establecer contacto con tu ex y para tu sorpresa, todas las veces que lo has hecho no has recibido respuesta alguna. Sabes que lo ha visto, pero no ha contestado. Ignorar a alguien es una forma de decirle, ya no formas parte de mi vida, sin palabras. Tu ex te está indicando que el capítulo de su vida contigo ha terminado. 2. Evita las conversaciones contigo. Hay parejas que terminan, pero tienen muchas cosas en común, como amigos o amigas, compañeros o compañeras de trabajo. Te darás cuenta de que ha puesto punto y final a lo vuestro porque evitará constantemente los lugares donde os podáis encontrar, o bien, si coincidís, intentará por todos los medios no tener que cruzar palabra contigo. 3. Tiene un nuevo romance. Una señal muy clara es si tu expareja ya tiene a otra persona en su vida. Quizá te pueda parecer precipitado o una relación rebote. Aún así, si la otra persona ya se encuentra de la mano de otra pareja, es una señal de que contigo no va a haber nada más. 4. Está desconectado o desconectada de todo. Parece que existe un agujero negro en la tierra y se ha tragado a tu expareja. Si la persona ha decidido refugiarse en sí misma o hacer su vida sin dar ninguna señal de vida de dónde está o qué hace, es una clara señal de que no quiere volver y está intentando rehacer su vida después de la ruptura sin mantener contacto con aquellas cosas que le puedan recordar a ti. 5. Te informa de manera selectiva. Una señal de que tu expareja no quiere volver contigo y además quiere demostrártelo es cuando te manda o te informa de las cosas que escoge, detectas que se las ingenia todas para que te llegue según qué información, que te haga abrir los ojos y darte cuenta de que ya no forma parte de tu vida. 6. Cambia radicalmente. Has compartido tiempo con tu expareja y sabes qué le gusta, qué no, qué le hace reír, cuál es su comida favorita, etc. Desde que lo habéis dejado ha cambiado 180 grados en todo, desde la manera de vestirse hasta los sitios que frecuenta. Este hecho puede ser o bien como una forma de superar la ruptura o bien una manera de expresarte que todo lo que hacía era por ti y que no le dejabas ser quien era. Aunque también puede ser que sea una persona muy amoldable y haya encontrado a otra pareja e incorporado sus costumbres. 7. Te bloquea de las redes sociales. Una forma de decirte que ya no quiere nada más contigo es bloqueándote de las redes sociales para que no le puedas seguir la pista. Debes respetar su decisión a pesar de que duela y aceptar el significado que esta acción tiene. Y es que por el momento esta persona no está dispuesta a volver contigo. En el vídeo que te dejamos en la tarjeta hablamos en profundidad sobre por qué tu ex te ha bloqueado y qué debes hacer. 8. Evita hablar de la relación. Quizá habéis terminado de forma amistosa y además tenéis amistades en común. Entonces, cuando os encontráis, mantenéis una relación cordial, pero si sale el tema de vuestra relación o le recuerdas algo de cuando estabais juntos, detectas que enseguida se tensa la situación y es algo que quiere obviar para no dar falsas esperanzas o mostrar ilusión por ello. Si tenías esperanzas de volver con tu ex porque sigues enamorado o enamorada, seguro que te ayudará el vídeo que te dejamos aquí arriba, en el que te damos 10 consejos para desenamorarte rápido de una persona. Nos vemos en el siguiente vídeo de Psicología Online.